Bienvenidos al podcast de actualidad del día 29 de febrero de 2024. Hoy es el cumpleaños de Pedro Sánchez. Espero que no haya tenido un buen día y, desde luego, no lo habrá tenido a vida cuenta de que la investigación del caso PSOE, mal llamado caso Coldo, la operación del ORME, ha apuntado a Begoña Gómez, su pareja. De hecho, hoy todas las noticias, excepto las tres primeras, guardan relación con este mismo caso. Las tres primeras que vamos a ver son de la respuesta del Supremo al Gobierno y a la Fiscalía por la cuestión del terrorismo. También vamos a hablar de que Puigdemont será investigado por el propio Tribunal Supremo por el terrorismo del caso Tsunami, valiéndose del secuestro al aeropuerto del Prat porque se retrasó que la atención sanitaria llegase a tiempo para salvar aquel ciudadano francés que, tristemente, murió. Por cierto, Abascal ha dicho, tras la decisión del Tribunal Supremo sobre Puigdemont, que Sánchez debe dimitir, ya que el aval a su gobierno fue precisamente el cambio de opinión de Junts sobre apoyarle a cambio de la amnistía. Y luego ya, eso sí, veremos toda la información que ha ido saliendo hoy del caso PSOE, excepto lo que guarda relación con Salvador Illa y con Begoña Gómez, porque lo de Begoña Gómez lo comenté en el vídeo de la tarde en el otro canal y en el otro canal comentaré, después del podcast, todo lo relacionado con Salvador Illa y no quiero repetir y no quiero aburrir a los que veis el contenido en ambos canales. Vamos a empezar por la sentencia de... bueno, la sentencia, por la respuesta del Supremo. El terrorismo no es solo ETA o la Yihad y otros tascas del Supremo a Sánchez y la Fiscalía. La Sala 2 del Tribunal Supremo asumirá la causa tsunami tras la exposición razonada elevada por García Castellón. La Sala 2 del Tribunal Supremo ha decidido asumir la causa del tsunami y tal y como le pidió en una exposición razonada al juez Manuel García Castellón al existir aforados en la investigación. Os recuerdo que ayer veíamos que dentro del día 12 de marzo, es decir, dentro de aproximadamente dos semanas, comenzarán las comisiones por la UFAR, unas comisiones que nunca se debieron permitir, en las cuales serán los políticos investigados quienes investigan a los jueces, algo que es un despropósito y un ataque tremendo contra la separación de poderes. Los jueces del Supremo simen terrorismo en los hechos judicializados en tsunami, al contrario de la opinión de Sánchez Inflas y la Fiscalía, que por cierto, tanto la Fiscalía como Sánchez no mintieron, cambiaron de opinión, porque antes la postura que mantenían era bien diferente, que ha rechazado encardinar este tipo de delictivo en las acciones violentas de la plataforma independentista, y a continuación, los motivos, pero primero, el Tribunal Supremo investigará a Puigdemont por terrorismo en el caso tsunami. El Tribunal Supremo investigará a Carles Puigdemont por terrorismo. La Sala de lo Penal ha decidido por unanimidad abrir una causa contra el expresidente de Cataluña y el Parlamento de Esquerra, parlamentario de Esquerra, perdón, en el marco del caso tsunami democrático, siguiendo así el criterio del juez Manuel García Castellón. En un auto al que ha tenido acceso de Ojetiv, los magistrados han concluido este jueves que es necesario y pertinente que tanto Puigdemont como Wagensberg se han llamado a declarar como investigados con todos los derechos y garantías previstas en nuestro ordenamiento jurídico y el escrito especifica que esa investigación no la puede realizar el juez instructor, ya que la Audiencia Nacional no puede imputar al ser aforados. García Castellón solicitó en noviembre al Supremo que continuara con las pesquisas. Ya sabéis que en quien se encarga de investigar a los políticos que están aforados es la Sala 2 de lo Penal del Tribunal Supremo y que estarán aforados los presidentes autonómicos, los eurodiputados, los senadores, los diputados, los ministros y el presidente del gobierno. Los miembros de la Sala de lo Penal declaran la falta de competencia para instruir y en su caso juzgar a las otras 10 personas investigadas que no son aforadas. Los magistrados no albergan dudas de que los hechos que se imputan a tsunami se encardinan en el delito de terrorismo y recoge una decena de sentencias de terrorismo callejero que consolida su doctrina sobre este delito. En su opinión, con el actual Código Penal, dicho delito no se circunscribe a las acciones de ETA o de la Yihad. ¿Cuál fue el papel de Puigdemont? El escrito se centra en los hechos ocurridos el 14 de octubre en el aeropuerto del Prat. Indica que Tsunami responde a la lucha para combatir sentencia del procés emitida ese mismo día. El fallo condenó por sedición y malversación agravada a varios miembros del gobierno, trasladando a la opinión pública internacional en justicia palmaria de la resolución. Los magistrados indican que Puigdemont era el presidente en aquel gobierno y estaba y sigue estando fugado a la justicia, evitando su enjuiciamiento por esta Sala Segunda. El auto sostiene que los incidentes que tuvieron lugar en el Prat son susceptibles de ser incluidos. El auto añade que se perturbó el servicio de aviación internacional y los servicios del aeropuerto y el tráfico aéreo. En su opinión, de los jueces, se impidió el acceso de usuarios y tripulación y se aisló la torre de control del aeropuerto, donde se quiso obligar a permanecer a los controladores con la idea de provocar la paralización del aeropuerto y la suspensión masiva de vuelos. En una situación de absoluto caos y violencia, indica que los miembros de Tsunami coordinados y que emplearon instrumentos peligrosos y artefactos que lanzaron contra los agentes de la autoridad, hace una semana el teniente fiscal del Supremo rechazó que la altotribuna al investigar a Puigdemont, María Ángeles Sánchez Conde, prima de, por cierto, si no recuerdo mal, de Conde Pumpido, que creo que es la fiscal del Supremo, si no recuerdo mal, si no me fallara la memoria, se posicionó en contra de la minoría de la Junta de Fiscales que considero en línea con García Castellón que debía imputarse al expresidente catalán. El liderazgo del expresidente, bueno, pues aquí es donde dicen que el que estaba instigando y el máximo responsable sería, por lo tanto, Puigdemont. Y ahora, ahora sí. El Supremo recuerda que la Fiscalía habló de movimiento violento independentista catalán en 2020 y ahora la Fiscalía ha cambiado de opinión. No mintieron, cambiaron de opinión. La Fiscalía señala que dentro de ciertos sectores del independentismo se fueron incrementando progresivamente las movilizaciones y perfilando las diferentes dinámicas, especialmente a través de Tsunami. La sala sostiene que el Código Penal habla de terrorismo más allá de ETA y el yihadismo. Ya entrada la afirmación que afloran algunos políticos y medios de comunicación que solo las acciones de ETA y el yihad merecen ser tratadas como terrorismo es incompatible con la definición del terrorismo y el Supremo recuerda que la Unión Europea amplía el terrorismo a personas sin adscripción a grupos organizados. El Tribunal no alberga duda alguna de que los hechos que se imputan a Tsunami se incardinan en el delito del terrorismo y recoja al menos una decena de sentencias de terrorismo callejero. El Supremo recuerda que la Junta de Fiscales veía terrorismo en acciones para subvertir el orden constitucional. El Supremo recuerda que Carlos Puigdemont estaba al tanto del lanzamiento de Tsunami. Fue consultado sobre la fecha. Además, recoge las investigaciones de García Castellón en la que en una serie de mensajes cifrados en los que se informa a Puigdemont de las acciones en una organización delictiva, los hombres de atrás los que ordenan delitos, comando autónomo, pudiendo evitarlo pueden en este caso ser responsables como autores inmediatos que sería lo que aplicaría a Puigdemont y el autor del Supremo afirma que no se necesita aprobar la orden de cometer delitos también se acusa por la omisión de controlar al aparato de poder. El tribunal no alberga duda alguna de que los hechos que se imputan a Tsunami se encardinan en el delito de terrorismo. Esto es bueno, pues todo lo que sea que se haga justicia es bueno pero en lo político esto es un problemón para Pedro Sánchez porque ahora será presionado por Esquerra y Junts de que haga algo para evitar esto y como no va a poder hacerlo porque su figura estará muy comprometida por todo el caso PSOE el caso del ORME pues tiene que cobrar con pies de plomo y esto facilita que se cambien de chaqueta los independentistas y que empiecen a oponerse a Pedro Sánchez todo esto dificultará enormemente aprobar presupuestos, decretos, etc. con lo cual miel sobre hojuelas y ante toda esta situación a Bascal tras la decisión del Tribunal Supremo sobre Puigdemont debemos exigir que Pedro Sánchez imita y se ponga a disposición judicial completamente de acuerdo de hecho es que lo que él ha estado haciendo Pedro Sánchez es un favor político a cambio de otro favor político yo hago que te puedas saltar la ley que la ley no caiga sobre ti ya vimos los indultos la pasada legislatura la amnistía implica un perdón con lo cual aquí hay un agravante y además con la intención de perseguir a los jueces que hicieron su trabajo que es un disparate y por todo ello Pedro Sánchez más toda la información que está saliendo máximo responsable de Coldon toda instancia porque era el que le custodiaba a los avales era uno de su núcleo duro no es verdad que fuese simplemente la mano derecha de Ábalos no es verdad bueno como veremos más adelante que él no supiese nada con lo cual mira es obvio que Pedro Sánchez por este muchas razones se ha de poner a disposición judicial el Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad declarar su competencia y abrir causa para investigar enjuiciar al expresidente de la Generalidad y prófugo de la Justicia Carlos Puigdemont por terrorismo con el caso de Tsunami Democratic los magistrados en contra del criterio de la Teniente Fiscal del Supremo ve necesario y pertinente que Puigdemont sea llamado al procedimiento en el Supremo a fin de ser oído como investigado con todos los derechos y garantías ante esta decisión Santiago Abascal ha recordado que el gobierno está protegiendo a un prófugo de la Justicia investigado por sedición rebelión y terrorismo lo hace contra la Constitución y contra el Poder Judicial lo hace para mantener el poder que ese mismo prófugo le ha otorgado con sus votos lo hace porque todo es corrupción alrededor de Sánchez así Abascal ha añadido que los partidos la sociedad civil y los medios no involucrados en la corrupción y el golpe deben exigir que Pedro Sánchez imita y se ponga a disposición judicial y está muy bien que lo pidamos todos pero ya os digo yo que Sánchez va a intentar postergar tened en cuenta que a ver esto es una conjetura mía llevo semanas diciéndolo meses yo creo que la razón por la cual Sánchez quería mantenerse en el poder es seguir teniendo acceso a los fondos europeos yo lo que veo claro es que alguien que sea profundamente corrupto tendría intención de hacerse un Eres Falsos 2.0 aprendiendo los errores de los seres de Andalucía por los cuales les pillaron para repetirlo pero con un monto de dinero muy superior entonces aquí el pretender que Sánchez imita aparte de es muy complicado yo creo que hay que hacer presión que todas las herramientas a nuestra disposición hay que emplearlas pero yo creo que se va a aferrar cual la pilla al poder el gobierno dio a Globalia Air Europe y a Boris 1.100 millones en avales créditos y ayudas en el vídeo que hice hoy dio unas pinceladas de esto porque se vinculaba a una reunión con Megoya Gómez el gobierno concedió entre 2020 y 2021 a Air Europe Globalia y a Boris todas ellas empresas de la familia Hidalgo ayudas a vales y créditos por importe de 1.100 millones de euros 1.100 millones de euros no sé si la gente se hace una idea de la barbaridad sería como robarle directamente a cada español 20 y pico euros de la cartera si es que aquí como estamos acostumbrados a que nos hablen de cantidades ingentes de dinero se banaliza con las cifras y estamos hablando de cantidades muy importantes y sobre todo aparte del hecho de que es corrupción y que es dinero público lo difícil que es para una empresa honrada que no se preste a esto competir con todas las empresas hipersubvencionadas de empresarios corruptos del entorno de partidos políticos ¿cómo vas a competir tú como una aerolínea contra aerolíneas que les inyectan 110 o sea perdón 1100 millones de euros para comprar flota de aviones para tener mejores precios para lo que sea ¿cómo no puedes competir? es decir toda esta corrupción a lo que te conduce es a que la gente honrada quede cada vez más marginada más excluida con menores fuentes de ingresos y que monopolicen los corruptos no sé si sois conscientes de ello es que a ver tú como ciudadano tienes la obligación de pagar impuestos y derecho allá veremos qué y cada vez menos mientras que todos estos corruptos el dinero que nos quitan se lo quedan con lo cual esto es una una tremenda acanallada Aboris integrada por la agencia Barceló y Globalia consiguió reembolsar la totalidad del rescate estatal recibido por la SEPI por cierto en el vídeo del otro canal os voy mostrando cronológicamente cómo se crea el fondo no, no perdón el orden no fue así el orden es que Hidalgo se reúne con Begoña Gómez después se crean los fondos del SEPI y después se empieza a inyectar dinero o sea para que veáis que le van a echar la culpa a Avalos pero que es que el fondo se empieza empieza a funcionar después de esa reunión entonces es bastante sospechoso y es poco creíble pensar que únicamente Avalos estaba involucrado la compañía Air Europe ha reconocido no sé si leerlo en inglés o en español porque Air es una palabra inglesa pero Europa está en español o sea es que ha reconocido que el empresario clave de la trama Coldo Víctor de Aldama fue asesor de la compañía de hecho de Aldama participó en reuniones acompañado de Javier Hidalgo hijo del presidente ejecutivo para tratar una ruta aérea que contactara a España con la bahía de Huatulco junto con esto en la querella que se presentó ante la Fiscalía Anticorrupción aparece que Globalia transfirió dinero a MTM Capital SL la sociedad con sede en Luxemburgo que utilizó Aldama para desviar el capital esta asociación es el famoso Obsore en el cual si no recuerdo mal había 150 millones de euros voy a buscarlo para no decir las cifras a voleo creo que era exactamente 150 millones de euros 150 millones Obsore a ver vamos a decirlo no 130 millones o sea la cifra que no es poco o sea que la trama de Coldo que salpica a varios ministros además a 130 millones vale esta noticia la vimos hace 3 días 130 millones que tenían en este Obsore o sea que es que a ver donde sale ese dinero o sea es que nadie honrado bueno con los años con una buena idea y tal puedes conseguir esta cantidad de dinero pero quien honrado en pocos años de la nada y así porque si consigue estas cantidades de dinero y luego no sé es que bueno es que tenía unos negocios esto es como cuando le preguntaban a José Bono por su dinero hombre es que algún negocio fuera de la política algún negocio con algún negocio fuera de la política haces millones y te vas a República Dominicana país conocido por el lavado de activos venga hombre por favor Armengol y Torres bueno esto lo veremos con más detenimiento después porque las tengo separadas aquí tengo la de Ángel Víctor Torres y la de Armengol creo que no la tengo pero porque la dimos ayer si son estas dos aquí también te hablaran un poco de lo de Torres pero bueno vamos a verlo ahora otra vez por encima lo de Armengol y Torres lo de Armengol lo habíamos visto ayer y lo de Torres lo veremos luego con más detenimiento pero no está de más que refresquemos la memoria también las comunidades dieron subvenciones a fondo perdido de Globalia que suman 6,6 la más importante de Canarias de Ángel Víctor Torres ya sabéis que ahora está la coalición canaria con el PP de aquella estaba el PSOE con Ángel Víctor Torres este ejecutivo concedió 5 millones y habría que sumar 600.000 más que entregó Francine Armengol que esta es la parte divertida porque es que es muy complicado que nos hagan creer que era cosa de Ábalos y Ábalos no ya lo habíamos cesado porque no confiábamos en él bla 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 vale sí pero es que a dos presidentes autonómicos a una la has elevado a mesa del congreso convirtiéndola a la tercera persona más poderosa dentro de la política solo por detrás de Sánchez y el rey y al otro la has hecho ministro entonces difícilmente es creíble la idea de que ellos estaban del lado de la honradez y de que se esclarezca todo cuando están precisamente promocionando a gente que está saliendo en la misma trama corrupta entonces eso de no suspendemos la militancia a Ábalos si al primero que hay que suspender es a Pedro Sánchez si al primero que tiene que dimitir es Sánchez que son cosas que no y por supuesto los contratos aquí lo tenéis todas las subvenciones y todos los avales que salían de los distintos ministerios y que salían de las comunidades autónomas y como era siempre el mismo beneficiario también llama la atención que en el mismo día podían entregar varias subvenciones yo me imagino que las fragmentarían para intentar que no salte la liebre pero bueno que al final la liebre ha saltado porque vemos que el día 25 entregan un total de cuatro subvenciones otra más llegaría al día 17 y luego el día 28 también estuvieron especialmente generosos y les caen otras cuatro subvenciones entonces esto es un escándalo muy difícil de tapar continuando la OCO certifica aquí tenía lo Armengol sabía yo que lo tenía la OCO certifica que Ábalos influyó en Armengol para que no reclamara la trama del dinero de las mascarillas la unidad central operativa de la guardia civil ha certificado en un informe que la trama de mordidas que ya afecta a varios miembros del gobierno logró presionar a la presidenta Armengol para que no reclamara el dinero de las mascarillas sepan ustedes que lo reclamó justo antes de entregar el poder al partido popular o sea apuró hasta la última fecha y luego el partido popular permitió que caducase la reclamación los investigadores se refieren que quiere esto decir que parte de los fondos como parte se hizo con fondos europeos y otra parte con dinero baleares si no recuerdo mal quiere decir que la reclamación permitiría que se hubiese recuperado ese dinero para devolverlo una parte a Europa y la otra parte a Baleares al permitir que caduque ya no se va a poder conseguir ese dinero de todas formas me alegro porque que no se pueda recuperar va a hacer que esto se eleve a Europa entonces va a ser más complicado para el PSOE mantener ese relato de no esto es una cosa menor de ábalos y ya está porque por una cosa menor de ábalos no te investigan en Europa ese es el tema no que Europa sea muy buena y que allí no haya corrupción y que allí lo hagan todo bien no el asunto que nos interesa es que se magnifique el escándalo para que esto no se enfríe entre los asuntos que se trataron estuvo la reclamación del ejecutivo de Baleares por un contrato de 3,7 millones adjudicados a la misma empresa de la trama la preocupación de la recera que si prosperaban las observaciones podía haber problemas el papel de ábalos según los investigadores era el de hablar con funcionarios con los que aún estaba en contacto para evitar que la operación saliese adelante Sánchez presidió un foro organizado por un miembro de la trama mientras la red blanqueaba las mordidas pero Sánchez no está en el ajo que va para nada el presidente Sánchez presidió en 2021 un foro organizado por Jacobo Pombo bueno presidente el señor Cayera Moncloa señalado por el juez de la audiencia nacional junto a Ábalos como uno de los intermediarios se publicó en el debate en exclusiva una fotografía de Sánchez y Pombo juntos tomada al comienzo del evento el documento gráfico que desvela el debate evidencia que el presidente sí conocía a Jacobo Pombo un empresario cantabro dedicado al sector de liderazgo y que ahora se ha visto salpicado por formar parte del círculo de Coldo la imagen fue tomada el 27 de septiembre del año 2021 durante el desarrollo de la edición del Global Youth Leadership Forum de Pombo ante todos estos nombres rimbombantes se esconden malas obras casi siempre porque también cuando veíamos esta mañana esta tarde por el vídeo lo grabé por la mañana pero ustedes lo vieron por la tarde si lo vieron si no recomiendo que lo vean el Africa Center también y el curso que impartía Begoña Gómez también lo llenaron de palabras esdrújulos es como que te dé fatiga o por un lado que suene muy profesional y muy moderno y muy sofisticado cuando en realidad es lo de siempre y por otro lado que dé fatiga ponerse a desentrañar de que va la vaina se metes muchos palabras y ya está si os dais cuenta casi todas las leyes que aprueba el PSOE también meten 40.000 palabras que son significantes flotantes o significantes vacíos que no quieren decir nada e incluso si escucháis un discurso de Yolanda Díaz o de Ñigo Rejón cuando terminas de escucharlo ves dos o tres minutos del discurso se callan pasan el micrófono a otro y dices pero si no ha dicho nada y esto es igual hacen eventos con un montón de palabras y estrújulos que luego al final pues de qué va esto bueno pues iba de crear toda una serie de tramas por detrás y mandar el dinero a un offshore en Luxemburgo y punto Sánchez acudía al evento junto a Pombo la trama que se dedicaba a blanquear el dinero de las mordidas procedentes de las adjudicaciones millonarias de los contratos de material sanitario otorgados por el gobierno los investigadores sostienen que parte de ese dinero se usó para el pago del alquiler de un coche de la marca Ferrari por parte de Víctor Daldama uno de los comisionistas de la empresa de la red Ábalos era un imprescindible en ese foro desde que fue nombrado ministro en 2018 presidió todas las conferencias tal es la amistad entre Ábalos y Pombo que incluso tras ser cesado como ministro del gobierno el ex ministro siguió acudiendo la última vez que lo hizo fue en la edición de 2022 asistió en calidad de presidente de la comisión del interior del congreso los diputados y desarrolló una pequeña ponencia titulada una España social en una Europa fuerte recibió pagos de la trama el magistrado Ismael Moreno ha señalado abiertamente a Pombo el amigote de Pedro Sánchez que no sabía nada porque pobrecito a él también le han engañado Ábalos debuta en el grupo meisto con doble falta se salta el pleno y la votación el diputado no estuvo en el congreso pero sí acudió después al plató del programa todo es mentira sus nuevos compañeros le han recibido sin demasiado entusiasmo José Luis Ábalos ya ha estado de alta en el grupo mixto y tiene su nuevo escaño asignado lejos del grupo parlamentario socialista el ex ministro de transporte debía haber debutado en la votación de este jueves puesto que había pleno en el congreso pero no asistió así que doble falta entre otras cosas se votaba la reprobación del ministro del interior Fernando Grande Marlaska que salía adelante con los votos de PP Vox Unión del Pueblo Navarro y gracias a la abstención de Podemos y Junts tampoco ejerció el voto telemático porque está reservado para casos muy tasados de enfermedad baja de maternidad o paternidad o de viaje esto último en el caso de miembros del gobierno y no era su caso enfermo no estaba precisamente Avalos estaba en todos mentira Podemos Coalición Canaria UPN y Venega sus nuevos compañeros del grupo mixto han recibido Avalos sin entusiasmo en el grupo mixto ya estamos al completo señaló el martes el diputado del Venega Néstor Rego El rescate de Europe de verdad que es que no sé cómo pronunciarlo porque es que Eire es aire pero Europe se escribe Europe entonces Europa pues bueno El rescate de Eire Europa en el que me dio la trama Salpica, Monedero, Calviño y Rivera No tiene que ver lo que voy a decir pero a mí me parece muy de cosmopoleto emplear palabras en inglés cuando las tenemos en español Es una apreciación mía personal pero creo que de alguna forma hemos interiorizado que lo de aquí lo nuestro es pobre y que todo lo que venga de fuera es más sofisticado cuando la lengua de Cervantes le da mil patadas a la lengua de Shakespeare y todo esto de emplear palabras que no proceden en inglés porque ya las tenemos en español lo puedo entender cuando sea algo concreto que no existe en español pero en casos como este pues bueno no lo termino de entender ni me parece para nada sofisticado El rescate público de Eire Europa el primero y el más elevado del Fondo de Ayuda de Solvencia a Empresas Estratégicas fue aprobado el 3 de noviembre de 2020 esto lo habíamos visto antes ¿dónde está el problema? el problema está en que ahí estaba Bartolomé Lora y los número 2 de Hacienda es decir María Jesús Montero Transición Ecológica es decir Teresa Rivera y Nadia Calviño Economía es de o sea que aquí pues bueno había más gente involucrada el rescate ha vuelto al centro de la polémica por las vinculaciones de la aerolínea con la trama implicado como supuesto comisionista en adjudicaciones fraudulentas de mascarillas la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude también detectó pagos de Globalia a una sociedad usada por la red en 2020 año en que le concedieron a la compañía 141 millones avalados por el Instituto de Crédito Oficial y otros 475 del Fase la aerolínea ha reconocido que contrató como asesor externo al Dama con lo cual pues bueno es que es un escándalo que tiene tantas ramificaciones implica tanta gente que todo lo que no sea que caiga el gobierno en bloque y se ponga a disposición de la justicia va a ser un fracaso y una derrota no vale con la cabeza de Avalos y no valdrá tampoco con la cabeza de Illa y Armengol aquí tienen que caer más personas la trama de Coldo creó una red de 7 sociedades en Portugal para ocultar el patrimonio ilegal la trama de bueno del Orme que aquí es que ya digo no quiero llamarlo trama Coldo me niego creó un entramado de 7 sociedades en Portugal para tapar su patrimonio mobiliario el presidente El Zamora considerado por los investigadores como el comisionista de la trama fue el artífice de dicho entramado y otra vez hago un inciso de algo que no tiene que ver no caigamos en el grave error de emplear la dialéctica de la izquierda no caigamos en el enorme error de emplear los marcos mentales de la izquierda no podemos permitir que nos lleven a su terreno porque entonces te mueven la portería una trama en la que se investigan miembros del PSOE por cobrar comisiones de forma ilegal de la compra y la venta de mascarillas no puede denominarse con el nombre de uno de los implicados uno máxime cuando no era el máximo responsable no compremos sus marcos ni su dialéctica esto es el caso PSOE según el autor del titular del juzgado central de instrucción número 2 que forma parte del sumario al que tuvo acceso a libertad digital fruto de la intervención telefónica se tuvo constancia de que el investigado Víctor Gonzalo de Aldama estaría llevando a cabo una despatrimonialización de sus bienes en territorio nacional y lo estaría llevando pues a Portugal esta labor tendría por objeto poner a nombre de sociedades creadas en Portugal bienes muebles y muebles que son de su propiedad de los datos expuestos en el informe sobre las sociedades portuguesas se puede observar que Aldama y sus socios habían constituido desde el 31 de agosto 2022 hasta el 2 de marzo del año siguiente un entramado de 7 sociedades y aquí te citan todas ellas esta operativa parece estar dirigida a evitar responder con sus bienes por incumplimientos tributarios es decir que no le puedan confiscar todo lo mal habido con toda esta trama o a eso es lo que se deduce vamos ahora a lo que os hablé antes de Ángel Víctor Torres Torres cercado una segunda querella aprueba un contrato verbal por valor de 15,9 millones en pleno COVID entre el grupo de acusados figura el presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas Miguel Ángel Ramírez y el exdiputado de coalición canaria Lucas Bravo de Laguna nueva querella admitida a trámite en Canarias bajo mandato del nuevo ministro Ángel Víctor Torres y en periodo COVID y uno solo de los contratos se eleva a 15,9 millones lo malo es que si lo cesan de ministro nos lo vuelven a mandar a Canarias con lo tranquilos que nos hemos quedado ahora que se ha ido y uno de los chiste no me riñáis y uno de los contratos se eleva a 15,9 en este caso la querella habla de delitos de blanqueo de capitales delito de corrupción y delito de malversación tras una investigación lanzada por la agencia tributaria a causa de las ganancias de la empresa el auto señala que en síntesis la presente querella el ministerio fiscal todo ello en base a la actuación inspectora realizada por la agencia tributaria de las palmas en que encontrándose este país en el año 2020 en la situación de toda la enfermedad la entidad Danco Trading Service S.A. y la entidad contratos del sector público con el servicio ganario de salud para el servicio de material sanitario destinado a los hospitales el dinero percibido por ello como veíamos antes era de casi 16 millones de euros Sánchez conocía a Coldo cuando destituyó a Avalos en 2021 Hacienda y investigaba lo perdón el caso el caso PSOE no el caso Coldo venga es que por favor vamos a centrarnos Sánchez conocía el caso PSOE cuando destituyó a Avalos en 2021 Hacienda y investigaba los movimientos de dinero las actuaciones previas de Hacienda quedan claras porque son los propios investigados los que lo relatan en las conversaciones interceptadas tolerancia cero con la corrupción dice el PSOE ahora pero lo cierto es que la trama de Coldo era conocida por el gobierno en concreto desde que la investigación de Hacienda dio comienzo y de hecho desembocó en la investigación penal el sumario relata hechos que desvelan que más que probablemente la primera destitución de Avalos cuando Pedro Sánchez le quitó el ministerio y el cargo orgánico fue ya por el conocimiento de este caso es más Sánchez decidido que siguiera como diputado y se presentara como tal a las elecciones decidido no a ver aquí tenían que haber puesto decidido pero bueno yo también de vez en cuando me equivoco no seamos duros es más Sánchez decidió que siguiera como diputado y se presentara como tal a las elecciones del 23J de hecho yo muchas veces me ocurre que esto me pasa cuando voy apurado de tiempo porque muchas veces estoy editando en un monitor porque yo tengo aquí varios monitores los aros de luz los focos todo lo que no veis del atrezo esto aquí de hecho es una pared verde aunque vosotros veáis y muchas veces me ocurre que voy con prisa y estoy por un lado subiendo por ejemplo el podcast y por otro lado editando un vídeo que he grabado para subirlo en otro canal de noche entonces se mezclan las cosas y a veces escribiendo rápido pues le meto un patadón al diccionario y me doy cuenta después con lo cual no quiero ser duro con los periodistas sí que es verdad que cuando tú escribes en prensa escrita deberías de tomarte tu tiempo en revisarlo pero no es menos cierto que probablemente varias veces pues escriban a contrarreloj y quieren dar la exclusiva antes que otro medio y esto puede ocurrir vaya que es que me pasa a mí mismo entonces no quiero ser duro con ello incremento patrimonial sospechoso el sumario relata que en el periodo 2020-2022 el incremento patrimonial de Coldo y de su familia no se corresponde con los ingresos procedentes de sus actividades oficiales y es que ya por aquellas fechas hubo control fiscal por parte de Hacienda no solo eso es que además el hermano iba a ingresar el dinero a cajeros automáticos y bueno Coldo recurrió a Ávalos para que les pusieran contacto con su amigo personal Pedro Coldo supo de antemano que Pedro Saura número 2 de Ávalos en transportes iba a ser nombrado presidente de Correos y enchufó a su hermano en el ente las escuchas interceptadas desvelan gestiones de los imputados hasta incluso semanas antes de las detenciones aunque los contratos que se adjudicaron se remontan a 2020 implicaron a José Luis Ávalos una de dichas actuaciones se remonta al pasado mes de diciembre y en la llamada pues lo que hemos visto que pidió que colocaran ahí a su hermano nombramiento de Pedro Saura la persona en cuestión a la que quieren introducir es Marta Barcenilla responsable de las relaciones institucionales de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras aunque el instructor no ofrece más detalles acerca de que de a lo que Pedro se refiere pedazo mafia la que gobierna es una cosa tremenda y lo peor de todo es que varios de los que hay enfrente no me parecen mejores al respecto explica que se ha obtenido indicios de que Joseba Coldo también imputado en la causa pasó a trabajar a correos en cuanto dejó de ser empleado de Enfesa dependiente de Adif los dos hermanos entraron en transportes durante la etapa Ábalos las alusiones al PP y Joseba García implicado también por movimientos de dinero que es lo que os he explicado antes del cajero y por figurar como titular en concreto en un ente dependiente de Adif por expreso deseo de Coldo pasará a trabajar en correos sociedad estatal dependiente del ministerio de transportes al hilo de la anterior Joseba sería conocedor del nombramiento al nuevo presidente de correos del mismo modo el auto del magistrado por el cual prorroga las escuchas telefónicas recoge también otra conversación con el empresario Juan Carlos Cueto considerado el cerebro de la trama y habló sobre un posible encuentro con el portavoz del Partido Popular Miguel Tellado así como con entre comillas Alberto que por esto digo entre esto y que están investigando la Fiscalía Anticorrupción Europea a Feijó también por la compra de mascarillas fraudulentas en Galicia cuando era presidente del asunto bloqueó que auditorías externas fiscalizasen los contratos de la pandemia que también fueron entregados a dedo todo esto me empuja a pensar que es que no hay alternativa tal y como está ahora la intención de voto a esto que es que esto es una desgracia para nuestro país porque es que veo indicios claros de que esto no lo han hecho solo los del PSOE con esto no quiero decir ojo que haya que errar el tiro dispersarse o dejar de atizarle al PSOE lo que quiero decir es que probablemente cambiar PSOE por PP no iba a arreglar este problema en absoluto coches de lujo y sociedades en Portugal esto ya lo hemos visto con lo cual pasamos directamente a esto que amplía la información del ministro Torres la UCO apunta que el ejecutivo del ministro de política territorial Ángel Víctor Torres modificó los contratos de la trama para dar cobertura justificativa a la compra es decir que estuvo adulterando informes y tal para poder hacerlo según el escrito el gobierno autonómico adjudicó un contrato por un valor de casi 5 millones de euros para la adquisición de mascarillas a soluciones de gestión la Guardia Civil describe que una partida de esas mascarillas habría sido defectuosa y que se confeccionaron otros contratos para dar cobertura justificativa a estas entregas los comisionistas de la trama de Coldo en un restaurante Cueto se ha llevado 20 kilos la investigación llevada a cabo por los agentes de la unidad central de la Guardia Civil determina que los comisionistas de la trama Coldo se llevaron millones de euros de los contratos de mascarillas en concreto los agentes del Instituto Armado señalan que los comisionistas se reunieron con Juan Carlos Cueto uno de los imputados en el caso y que se habría llevado 20 kilos todas estas comunicaciones han sido recogidas por el juez de los extractos plasmados de las conversaciones mantenidas se puede observar que a colación del aval necesario en el negocio de las pizarras por una cantidad de 200.000 euros Rodríguez García afirma que Cueto tiene 20 millones de euros y prosiguen son claras las advertencias de Rodríguez García a Coldo sobre no confiar en Cueto tras ello Coldo también se reunió con Ignacio Díaz el socio de Víctor de Aldama en referencia a la entrega los agentes destacan que días después Carlos Cueto le cuenta a Coldo que estuvo con Aldama así las cosas de lo anterior se puede inferir que los investigados Coldo, Cueto y Aldama siguen manteniendo asuntos en común Grupo Cueto y Coldo la UCO señala hasta 12 empresas vinculadas a la trama la querella de la fiscalía ante corrupción recogen estas investigaciones mordidas lo importante de esto es que aquí se ramifica todo y vamos a ver a partir de soluciones de gestión llegamos a una serie de políticos a partir de esa serie de políticos llegamos a 10 empresas ya no solo una y a partir de esas 10 empresas a saber a cuántos políticos se llega porque como podéis ver esto se va ramificando cada vez más y cada vez hay más gente que se está manchando las manos la trama ah bueno no perdón que esto lo había ya hemos acabado esta era la noticia que busqué para ver la cantidad exacta en Luxemburgo con esta noticia acabamos el podcast de hoy día 29 de febrero Pedro Sánchez te desea un pésimo cumpleaños vete ya dimite ponte a disposición de la justicia y a los demás muchísimas gracias a todos por verme